¡Adiós! Sin duda, si decía... Oh, a punto de llegar el... Y... Con la jugada le cae a Lucas. Balón a córner. Tocó en Guillerard. Se gira el brasileño y por poco no. Llegó Rafali en el segundo palo. Ojo, balón para Elías Beltrán ante Guiller. Dispara Elías, se le marcha afuera. La picó por encima. Veterano por Zaragozano. Y afuera, ataque a Peñinsco. Para abajo, Elías Beltrán. Dispara el sevillano. Gol. Gol de Peñinsco. La marca el primero del conjunto Peñinsco. El balón de Rubén Orzaez para Eli. Que controló. Se marchó muy bien del defensor. Y ante Guiller. Marca el 1-0. Minuto 7, Peñinsco la 1. Colo, colo entero. Sí, gran giro. Sigue la jugada de ataque. Dispara Diego, le cae atrás Sobares. Y el disparo córner. Rajali, muy vertical en esta banda izquierda. Para Elías este para Xavi. Y al final entre... O sea, en la contra Colo Colo. Sigue la jugada tras Sobares. La deja para Muñeza. El disparo toca en Lucas. Ojo a la jugada. Le cae tras Sobares. Balón arriba. Y Nano Modrego que chuta y gol. Marca Alberto Inés. Tras ese disparo de Nano Modrego. La desvió ante Coro. Y empata Colo Colo. A falta de 8-08 para él. El saque directo de Coro para Pani. Que tiza, marca. Chuta y gol. 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 Golazo de Pani Agua. La puso con la izquierda a la escuadra. Para marcar el 2-1. 6-59 para el descanso. Beñisco la 2. Está la 2-1. Recupera Rubén Lozaez. Atención a la contra. Disparo Rubén al palo. Directamente a puerta. Copani. Al final toca... Parlazali. Al palo otra vez. Segunda ocasión. Recupera Rubén. Ojo. Dos contra uno. Iván Rumbo. Defiene Guille. Joan por la jugada. Corta Iván Rumbo. Y le pita la sexta por esa mano de Marcos. Ahí va Pani. Carrera. Disparo. Pani. Gol. Gol. De Pani. Dobleta del almeriense. Transforma el doble penalti para poner el 3-1. 54 segundos para el descanso. Disparo Marcos. Buena parada y coro. Disparo desde... Capani dos contra uno. Disparo para Rubén. Controla el madrileño. Le cae a... Rumbo. No hay nada. Sigue la jugada. Sigue la jugada. Y final del primer tiempo. El municipal. Peñisco la 3. Colo con los Zaragoza 1. 3. Y para el segundo tiempo. Cómo hará... Arranca el segundo tiempo desde el municipal de Peñisco. Ahora... Haciendo esta retransmisión en directo por el Kahn. Bloquea Frank. Panola al lado derecho. Dispara Nano y cora a córner. demasiado peligroso desde la estrategia para gozar o dispararon a no sino zaragoza al pivo josé marchapan y porque poco no llega y van rumbo al segundo palo que bien juego más clásico o aportará por el mar ojo a la jugada de peñíscola a rajali dispara rajali golazo de rajali se marchó el marroquil la pegó con todo imposible para el marco al cuarto a peñíscola a los 24 del final 4 1 a un cárcel a plaza para una no despeja todo para todo con la atención a la contrada de zaragoza 3 para 1 pero se va a ser que buscaba marcos amó presión a rumbo recupera el y disparo de él directamente fuera la empresa trabaja con la jugada pero el del día del juego para agustín arriba balón para lucas francis y que te gira tapó guille el remate de elías que para encima dispararías con la derecha para guille con nano punto robar orzae ojo al balón y agustín plaza despezo a corte xavi cols xavi para y gol y gol la dejo para agustín agustín plaza marca la sentencia que bueno el movimiento del argentino tras el pase de y gol marca agustín plaza peñíscola 5 gran jugada por parte de peñíscola en conjunto digo perdón coro trates para los dentro que no puede retirar lucro frangini y será el nuevo balón para colo colo siga intentando zaragoza también ante que era y peñíscola con esta victoria saca el partido mantiene la segunda posición ante un rival de la parte alta que buscaba los tres puntos para meterse en playoff otro muy buen partido del equipo peñíscola no rubén desde luego partió en el dominado de cabo agustín por parte de peñíscola en casa en el playoff no desde luego seguir trabajando la queda mucha temporada y a por el objetivo final que es la extensa primera división bueno creo que conseguimos un buen resultado ante un muy buen equipo que también está peleando por entrar y sigue peleando por entrar en esos puestos de playoff partido serio quizás ahí en la primera parte hubo tres cuatro minutos donde bajamos un poco el pistón y y nos llegaron a portería pero bueno yo creo que en líneas generales el equipo estuvo sólido estuvo también eficaz en muchas transacciones de finalización y creo que que es un resultado justo después de lo visto durante todo el partido si también una situación la situación de cuatro para cinco la defendimos con con más total de autoridad y bien recordando que este equipo nos había hecho mucho daño ya con esa situación en pretemporada bueno creo que en ese aspecto también hemos mejorado mucho y al final pues creo que un resultado cinco uno creo que es no sé si ha multado o no pero pero hizo hicimos méritos para para ese resultado y recordamos que además recuerdo que tuvimos dos palos en la primera parte bueno sí es cierto que esto también tuvimos ocasiones pero pero en líneas generales el partido lo tuvimos controlado casi todo el partido bueno estamos contentos pero ahora mismo ahora mismo no podemos bajar ni un segundo la intensidad y la concentración en en cada uno de los entrenamientos porque nos espera mes y medio de mes y medio que que llevamos ocho meses trabajando para justamente este mes y medio ahora mismo nos quedan en casa nos quedan partidos importantes como de un próximo día partido que su futuro playoff nos queda elegido después Bisontes que se está jugando mucho Parlo también que se está jugando mucho bueno estamos en una buena línea una continuidad de buenos resultados y y lo que más me importa es el trabajo si durante la semana trabajamos bien este equipo del fin de semana compite y en ese aspecto pues creo que estamos en una buena dinámica vamos a ver vamos a ver vamos a ver